Se levantaba a la hora que tenía que dejar los chamecos a la escuela, a las 6, de hecho siempre se despertaba a veces como a las 5 y media. Y pues él era una persona alegre, siempre andaba bromeando, o sea, con los vecinos todo se llevaba, tomó cursos de fotografía, de estudio de computación, todo eso, entonces empezó con la red y el Iberal. Ya después de un año empezó a trabajar en noticia. Me decía, yo lo que escribo es lo que pasa, nada más no le pongo más, dicen, no le pongo o no le pongo cosas que no son. Allende era, hasta hace más o menos como un año era un poco tranquilo, pero ya de ahí empezó que levantan a culadito, que lo encuentran. Empezaron a desaparecer personas y encontrarlas, este, pasado unos 15 días allá tenía por un batortuguero. Ahí aparecían las personas ya decapitadas, enterradas, o sea, no tenía preocupaciones, o sea, llevábamos una vida tranquila, normal, hasta ese día que llegan por ellos. O sea, fue de repente. Cuando yo voy saliendo para afuera, alcanza a ver que mi marido se iba metiendo, ya iba para adentro. Cuando veo que brinca un hombre, con pasamontañas, y con pistola y se la pone mi marido en la cabeza. Y veo, veo que brincan otros dos, yo vi tres hombres. En realidad, dice mi hija que eran cuatro, porque un hombre, un hombre agaró y le puso la pistola, ¿cómo se llama? A mi hija, a Flor y a Cindy, y las arrinconó hacia el baño. Entonces, al momento que yo veo eso, yo corro para adentro, porque yo nunca me imaginé que iban a levantarlo él. A él lo agarran, le ponen la pistola, le ponen las esposas, y se lo llevan. Dice que mi marido le alcanzó, cuando le dice que le dijo uno, quítale el radio, porque él cargaba su radio. Le quitan su radio, y él logra aventar la mochilita de la cámara. Le hablé a unos compañeros de él, a un amigo que vive ahí en Allende, y a otra muchacha. Entonces, le hablo. Ellos, rápido, le hablan el hermano y le llaman a la CEDEN, o sea, llamamos a la policía, tardan los policías en llegar más, casi una hora. Les dije, manden un helicóptero, por lo menos para que, además, se espantan y lo sueltan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esperar tanto tiempo? Yo se lo dije a la policía. ¿Cuánto les dieron? ¿Cuánto les pagaron? Miserable 20 mil pesos que pagó la mujer esa. 20 mil pesos, ¿cómo se lo dije? No valía la vida de mi marido. Me lo dije. ¿No? No te vas. Gracias por ver el video.